Desde el momento en que te escuché supe que el nexo era para siempre Y dentro de mi ser yo repliqué que tienes ese no sé qué Que me pones no sé cómo y yo qué sé Si te dedico así no estás tú presente Y aún así para mí no ha sido del todo suficiente Que si solo bastó el más pequeño segundo Para que en breve te vuelvas a la dueña de mi mundo En un tiempo tan efímero revelaste mis sueños más profundos Por los cuales de musa mis hojas las inundas Me encontraba la deriva en un viaje y llegaste para darme un nuevo rumbo Cree lo que lo que digo va en serio Es increíble que te encuentre en mi hemisferio Es un recital al son de los estereos Sabiendo que tus dimensiones siguen siendo un misterio Y yo Blue Yan CDB Solo puedo contar contigo Cuando sienta frío sabré que serás tú me abrigo Eres tú a quien ya escogido Y recuerda que tú pa' mí y tú conmigo Solo puedo contar contigo Y la gracia de mí me falta pero por ti yo suspiro Solo sé de dónde he venido y no importa dónde vaya Solo quiero que sea contigo Solo puedo contar contigo Solo puedo contar contigo Cuando sienta frío sabré que serás tú me abrigo Eres tú a quien ya escogido y recuerda que tú pa' mí y tú conmigo Solo puedo contar contigo El aire a mí me falta pero por ti yo suspiro Solo sé de dónde he venido y no importa dónde vaya Solo quiero que sea contigo Blue Yan Flashback Karma y Deja Vu 2015 Audiencia Produciente Los